Rica. Saludos bellezas tropicales, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ivette y hoy te voy a estar mostrando cómo preparar rapidito y sencillo una carne para guisar. En esta ocasión no tiene papas, tiene vegetales. Queda sabrosa, súper rica, te va a encantar un montón. Así que ven por aquí que te voy a mostrar paso a paso cómo preparar una rica carne guisada. Así que ya está listo. Sí, están susamos. so ¡Gracias! 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 Bueno, bellezas tropicales, esta carne ha quedado súper rica, suavecita, no tiene papa, no le hace falta, te súper recomiendo que prepares esta receta. ¡Mmm! ¡Está riquísima con un arrocito blanco! ¡Rica! ¡Gracias! ¿Y qué tú creíste que yo me iba? No, todavía no antes. Quiero invitarte a seguir por aquí mi canal en YouTube. Muy importante, suscríbete, dale like, compártelo. ¡Apóyame que es gratis! Y nada, como siempre, muy agradecida por el cariño. De verdad que espero que disfrutes de esta y todas mis recetas, yo sé que sí. Me puedes seguir también en Facebook, Instagram, TikTok. Mira, por todos lados, sígueme, sígueme, ¡qué gratis! Te envío un beso grande, un abrazo bien apretado, Dios me los cuide, gracias por el apoyo. Bye, bye. No olvides entrar a la tienda del sazonador, también es muy saludable, muy rico, te va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!